¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y si amigos, espero que se encuentren muy bien y con todos los sentidos puestos, ya que como sabemos en diciembre se nos viene el nuevo Ark, ya siento la noche buena amigos y espero que te estés preparando. ¿Con qué? Con la mejor herramienta para poder disfrutar de lo que será una de las mejores entregas de toda nuestra existencia, el nuevo Ark Survival Evolved en nuestro dispositivo móvil. Así que cuéntame, ¿Tú cuál tienes? ¿O cuál piensas tener? Porque hoy te traigo el mejor y definitivo teléfono gama media alta que podrá disfrutar y correr este juego de la mejor manera. Bueno chicos, te tengo la respuesta a todas tus preguntas, ya que sí, tiene nombre propio y es el Poco X6 Pro, y hoy te voy a contar por qué es la mejor opción para sobrevivir en esta nueva era que se viene en Ark. Lo primero que destaca de este teléfono es su pantalla de 120 HZ, que va a ser clave para tener la mejor experiencia visual posible. Los movimientos en el nuevo Ark, ya sea corriendo por las cuevas o quizás te está matando un dinosaurio, va a hacer que los detalles sean mucho más fluidos y completamente detallados. Ya que este teléfono cuenta con un procesador espectacular, que es el MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Dime si un teléfono de este nombre de procesador no suena bien de entrada, chico. Así que bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo estoy tan seguro de esto? Y es que este teléfono en sí lo corre todo, o sea, corre cualquier juego que tú le instales con gráficos altos y a 120 FPS. O sea, es una locura, es un teléfono completamente gamer, que está infravalorado, algunos conocen de él, otros no. Pero amigo, te garantizo que en el nuevo Ark, esta va a ser la mejor herramienta y se van a acordar de este video. Ahora hablemos de cómo el Poco X6 Pro se adapta y cómo lo va a hacer al nuevo Ark Mobile. En diciembre, Ark traerá los 5 mapas de expansión que conocemos en PC y consolas. The Island, Scorsair Earth, Averexions, Existion y Genesis. Este celular cuenta con 512 GB de almacenamiento, más que suficientes para tener todos los mapas y el contenido descargable. Estamos hablando que este juego va a ser algo increíble. Si los que tienen el Call of Duty Mobile y les pesa 16 GB se sorprenden, pues amigo, déjame decirte que este Ark, como mínimo, más de 50 GB sí que pesará. Así que, pues, tienes que estar preparado y 512 GB de espacio es algo que lo puedes tener sin ningún problema. Así que por espacio no vas a sufrir jamás, ¿vale? Con el Poco X6 Pro vas a poder disfrutar de Ark en su nueva versión con gráficos impresionantes, amigo. La jugabilidad va a ser fluida, ya que para eso están trabajando estas empresas, para entregarnos lo mejor. Y créeme, no va a ser como el Warzone, que lo sacaron y fue un asco, un fiasco completo. No, este nuevo Ark está completamente preparado y detallado para que sea la mejor experiencia. Así que, ilusiónate, porque lo que vas a tener en tus manos es algo increíble, chico. Así que, amigo, si estás buscando el mejor teléfono gama media-alta para esta nueva etapa del nuevo Ark Mobile, sin duda alguna, el Poco X6 Pro tiene todo lo que necesitas. Desde su procesador MediaTek Dimensity 8200 Ultra, su pantalla 120Hz y un montón de cosas más que es que me quedaría corto porque es una herramienta muy buena este teléfono. Te puede ayudar a hacer más fácil la vida y no solo con este juego, amigos. De verdad, si eres una persona que estudia, trabaja o simplemente disfruta de muchos juegos al mismo tiempo, es que este teléfono es hermoso. O sea, definitivamente lo llevo probando ya más de cinco meses y es una realmente locura. Nunca imaginé tener juegos como, por ejemplo, el Fortnite a full gráficos o un Genshin Impact y jugarlo en gráficos ultra. Teniendo un dispositivo de estos, es una completa bendición, chicos. Así que, estoy 100% seguro que este teléfono te va a dar la mejor experiencia posible en cuanto tengamos el nuevo Ark Survival Evolved. Así que, chicos, nos vemos muy pronto. Ya se acerca diciembre, ya se acerca navidad y vamos a tener este juego al alcance de nuestras manos, chicos. Así que, recuerda suscribirte para más contenido, para de pronto algo otra recomendación, dale like a este video. Y no siento más y sin nada más que decir, nos vemos pronto. Les recuerdo, chicos, que somos Tainos. Un saludo, mi amigo Gamamedia.